Buenas noches, bienvenidos a Noticias S.I.N. y mucho más. Para nosotros siempre es un gran honor poder llegar a sus hogares e informarles. Yo soy Nairobi Vilaria. Y es Carleta Hernández, agradecidas al favor de su sintonía. El Pleno de la Junta Central Electoral aprobó este jueves el uso parcial del voto automatizado y el conteo manual del 100% de los votos para los comicios municipales del próximo febrero. Además aprobó incorporar un lector de huellas dactilares como habían solicitado varios partidos. Rocío Quirós nos tiene los detalles en directo desde la sede del órgano electoral. Rocío, adelante. Gracias, muy buenas noches. En total se usarán unos 10.000 módulos de votación en los comicios municipales de febrero próximo que estarán ubicados en las demarcaciones donde haya que escoger 13 regidores o más. La decisión impacta el 61% del electorado, mientras que el restante 39% equivalente a casi 3 millones de ciudadanos deberán votar con las boletas físicas. Así lo determinó el Pleno de este órgano comicial. Nos vamos en 17 municipios con voto automatizado, conteo manual y transmisión de los resultados después que el conteo manual. Las reacciones no se han hecho esperar por los representantes de los partidos aliados al expresidente Leonel Fernández, quienes junto a él han mostrado su rechazo absoluto al uso de esta tecnología tras las denuncias de fraude en las primarias del oficialista PLD. Las auditorías son indispensables para nosotros como organización política poder apoyar o no el sistema de voto automatizado, porque las auditorías nos permitirían a nosotros conocer defectos no deseados, desvulnerabilidades, de sus fortalezas y de sus condiciones. En las primarias pasadas hay quejas de personas que participaron y quejas bastante sustentadas, quiere decir que con los equipos también puede haber más. Entre las demarcaciones donde se implementará el voto automatizado está el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, además de Higüey, San Francisco de Macorís, Moca, La Romana, La Vega, entre otros. Tras el retiro de Deloitte, Costa Rica, el Pleno además decidió someter a consulta de los partidos la contratación de una nueva empresa para realizar la auditoría forense al voto automatizado. Se trata de la PKF Guzmán Tapia. El órgano de elecciones convocó a los partidos para este próximo sábado 30 a las 10 de la mañana a los fines de examinar y hacer las recomendaciones del lugar para la implementación del voto automatizado en los comicios municipales. Esta es la información. Retorno con ustedes. Rocío, gracias por todos los detalles. En tanto, 1.140 millones de pesos solicitó el Tribunal Superior Electoral en el presupuesto del 2020, con lo que busca habilitar una sala especial que estaría destinada solo a conocer delitos electorales que podrían registrarse en las próximas elecciones. Así lo informó el presidente del organismo, Román Jaques, quien dijo que es necesaria la habilitación de la sala, ya que esa corte es la encargada de conocer este tipo de delitos. Jaques ofreció la información durante la onceava edición de la Conferencia Iberoamericana sobre Justicia y Electoral. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo martes la solicitud de medida de coerción contra Heriberto de la Cruz, acusado de ser el testaferro de la organización criminal que supuestamente lideraba César Emilio Peralta, el abusador, quien permanece prófugo todavía. La audiencia fue aplazada a solicitud de sus abogados para presentar las pruebas que, según dicen, sustentan su inocencia. Según el Ministerio Público de la Cruz Pérez, colocaba a su nombre bienes y sociedades comerciales de otros miembros de la estructura delictiva. Heriberto tiene discoteca desde hace 20 años. Heriberto le dicen Eriacua, porque hay una discoteca que se llama Acua que hace como 20 años que opera, y es de él en su totalidad. Este lunes, De la Cruz Pérez se entregó en compañía de su abogado ante la Procuraduría debido a la orden de arresto que pesaba en su contra. Con esta suman 17 ya las personas apesadas de las que han sido impuestas distintas medidas de coerción por el caso. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazó el registro de los celulares de la joven Andrea Celea, quien cayó del octavo piso de un hotel y de Gabriel Villanueva, acusado de esta muerte. El tribunal tenía previsto iniciar este jueves el conocimiento del juicio de fondo en contra del imputado. Sin embargo, la audiencia fue aplazada para el 18 de diciembre a solicitud de la defensa de Villanueva a los fines de recurrir en oposición al rechazo del incidente que estos presentaron, consistente en el mapeo de los teléfonos. Y en otro orden, un supuesto pastor fue condenado a 20 años de prisión en la cárcel de La Victoria por violación sexual y haber embarazado a una niña de 12 años en el sector de Mendoza de Santo Domingo Este. Según la acusación, Jean Benoit Flisleger de nacionalidad haitiana y de 70 años de edad usaba su influencia como líder espiritual para que la madre de la menor de edad le enviara a su casa a la niña a fin de que le ayudara con las labores domésticas. Flisleger fue acusado o hallado culpable de abusar sexualmente de esta menor también de origen haitiano cuando se quedaba solo con ella y de amenazarla de que iría al infierno si se resistía a sus pretensiones. En La Vega fue apresado este jueves Modesto Pérez Coronado acusado presuntamente de haber asesinado a su madre golpeándola con una mano de pilón. Modesto Pérez fue detenido por agentes policiales en la Loma de la Llanada próximo a la comunidad de Jaguagorda donde presuntamente cegó la vida a Eustacia Coronado. El acusado será sometido a exámenes psicológicos debido a que este padece de una enfermedad que le provoca actuar de manera agresiva. La información fue confirmada por el vocero de la Dirección Regional del Tribunal Central esto en la policía Juan Guzmán Badía. Las personas extranjeras que tienen algún proceso civil o penal abierto en el país se enfrentan a una condición de vulnerabilidad múltiple debido a que no conocen las leyes dominicanas y tienen la limitante de que no saben el idioma según la Oficina Nacional de Defensoría Pública. Por tal razón la Defensoría Pública junto a la Embajada de los Países Bajos y el Centro de Orientación e Investigación íntegra lanzaron este jueves el programa Conozca Sus Derechos con el que buscan brindar asistencia legal de todo tipo a los extranjeros en especial en tema de traducción. Llamaron a una persona o llamaron a las personas en una situación similar a contactarlos al teléfono 809-200-0286 para denunciar cualquier violación a sus derechos o si necesitan cualquier tipo de ayuda legal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!